Hola a todos, me llamo Jack Orr y esto va a ser la pelea de seguridad más larga que he tenido por el momento Esa francotiradora invisible, digamos que está tomando lo que es la técnica de un pulpo de un calamar Excepto la parte de los droides voladores Tengo que admitirlo Cada uno tiene su dificultad y tiene sus referencias y no solamente eso Ya chequeé más o menos el número de enemigos, más o menos que debería de haber en total Recomendación, eviten esos tiros No importa lo que hagan, evítenlos a toda costa Por cierto, después de 3 disparos de lo que sería de este oponente Ella empieza a moverse Un ataque de estos te mata automáticamente Toma Es lo bueno de darle un hit en el momento justo, lamentablemente no en este Otra cosa que hay que tener cuidado es el simple hecho de que Es completamente difícil tratar de capturarla en el momento de golpe Bueno, al menos en las 3 barras de vida En las 3 barras de vida Ya es completamente difícil tratar de eliminarla ¿Qué tanto me falta para...? Ah, ya casi Justamente en la caída Wow 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 Ah, sí, los que me persiguen automáticamente Toma esto Qué bueno que ya sé que puedo rebotar en las balas Ahora ya empezamos con las minas Debo que recuerdan esta parte No Me dio de lleno A ver, ya me creen que nada más un tiro y ya valió No Detengo Wow Ja ¿Por qué no puede caerse? Wow Wow Qué bueno que le evité Oh no Toma Ah, maldición Toma, toma Ayyyyy Ya casi Ya casi Ya casi Uh La agarré La agarré Ahora esta es la parte en la cual aún no llego perfectamente Y me refiero de lo que es a mí Porque bien fácil se complica ya en esto Oh no puedo creérmelo ¡Mendigos drones! ¡Mendigos drones! ¡Mendigos drones! Toma ¡Mendigos drones! Ay es verdad se va en medio ¡Mendigos drones! ¡Mendigos drones! Ahora sí ya es pura pelea en medio Si no llegas a tiempo Esta va a empezar con el ataque inicial Recuerdan un tiro y ya vale más Voy con este No Uff Uff Venga para abajo Ya casi Ah venga Uff Salvado Toma toma isla de tu Uff Aquí ya se complica Completamente No te distraigas tanto Esta pelea tienes que confiar más en tu instinto de lo que sería con el arma y no con la espada Yo sé lo que les digo Traten nada más de disparar Creo que esta es la única parte en donde podríamos decir que estabas a salvo que estaría salvo pero ya vi que no Uff Lamentablemente creo que ya empecé a defraudarte Ella se enfoca más en los ataques como ya saben no tan cercanos Es una francotiradora Así que si empieza a atacarte de cerca tiene que ser su punto débil Y lamentablemente en este punto también es nuestro punto débil Muy bien ¿En dónde van a aparecer los drones o ella? Primeros drones Wow Ahora si ya estoy en un lugar en donde me puedo Concentrar un poco mejor Ya casi Ya casi Ah no Ataques cercanos Wow Carga 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 Perfecto Creo que ya lo perdí Si perdí Carga Carga Toma Ah si es que si te noquean para abajo Si te noquean para abajo Por lo general pierdes lo que es el Wow No ¿Quieren lo corte? Ahora si ya se complico Pero en la cosa Ahora si ya se complico pero en la cosa Wow Creo que es la mejor idea por el momento hacer esto Oh no puedo creer que en verdad no lograra Carga 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 A ver que tanto debajo Que tanto debajo No lo normal Creo que lo mejor es que intente hacer Los ataques cercanos No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Toma Demonios Ya No puedo creerlo No puedo creerlo Tanto debajo No puedo creerlo Mejoro Pero por lo visto nada más ataca por detrás. No puedo creerme que ya sacaron los gones. Y son púrpuras. Bueno, por lo visto nada más la minoría. No puedo creerme, no. Creo que esto está peor. ¿Qué de...? Oh... Cambié el nacelle, ya vi, ya vi. Oh, ya tenemos. Toma. Carga. Toma. Oh, la tenemos. Quizás no tanto. Eso sí estuvo cañón. Ya estuvo, ya estuvo. Una más. Una más. ¿Qué va a pasar ahora? El siguiente nivel. No me digas que va a ser puro cañón nacer. No. Es mucho, mucho peor. Te esperaba. ¡Puedo? Si. No. 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 daño así esos ataques son seguidos por una onda así que no puedo realizar los ataques más simples que quiero eso sí menciona que en un ataque tras esto puedan mi quinar a estas cosas eso es lo que pienso pensaba no no demonios esto se complica peor buena cosa si puedes destruir en esos drones son lamentablemente esos ya son fijos completamente no tengo ni idea a ver chequemos onda de expansión sin la onda de expansión definitivamente me hace algo y no por lo visto no puedo hacer nada en contra de los drones ya voy a pensar mejor mi estrategia entonces no puedo destruir en esos drones hasta donde yo hubiera visto no puedo destruir en esos drones así que va a ser agotar completamente su energía de alguna manera posiblemente nada más que termina disparando disparando wow esta secuencia final si va a estar lo horrible hola a todos mi nombre es jack orr y esto es nada más y nada menos que fury no tengo una idea aún de qué es lo que puedo hacer en contra de este enemigo por lo general siempre lo descubro en el peor momento o inclusive en el último momento cuando nada más tengo una vida así que maldición putos drones y lo peor en la otra nada más tiene como una bala y ya se empieza a mover ya debería de haber sabido que era nada más una vez con que sea una vez maldición posiblemente se fue por acá se fue al medio pues son las chances de que en verdad se haya ido ah medio para arriba di todo en la vuelta toma ah mendigos wow o no votos grandes mueran drones quien diría que una creación tan innovadora sería tan perigosa o tan maldecida en un juego arriba o abajo el centro No Un pequeño ataque era lo único que necesito Venga, muerte Muy bien, creo que son todos ¿Por qué del otro lado? ¿Por qué? Muy bien Ah, con que tu poder Y eso es correr por todos lados Hasta que me esté hartando y quiera matarte Oh no, no te vas En verdad este tipo puede correr 76 kilómetros por hora Venga, ahora sí No voy a tener piedad contra ti Y... Ah, maldición Time for me Si te atreves Uh Primera fase en lista Cinco más para... Bueno, cuatro más para la peor parte Y cinco para acabar Muy bien Debería de empezar a tirar en cualquier momento Eso si no empieza la guía como la última vez Ah, maldición Se fue Toma Ah, ahora sí No puede ser Se me olvidó que es con el primer golpe No con el primer escape Ah, maldición Venga Venga Allí ya estuvo Quizás no No Soy yo Atrás de la zona de la guerra Escuché el sonido de... No son las granadas Por fin La tengo ¿Qué esperabas? Ah, venga ¿En serio? Venga 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 Cáete Cáete Es cierto No se puede caer Ya casi Ahora sí Venga Las cosas que más odio en este momento Es hoy Carme Malditos drones Buena cosa ¿Cómo es posible que sí pueda darle a estos drones Pero a esos otros no? Malditos nace No No Malditos Eso pasó como en el... Cáete Malditaaaa Si tu arma no tuviera toda esa capacidad de poder, si me quedaría en una pelea justa, pero eso es más injusto que nada. Eso y hacerte invisible. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Oh, no! Y yo ya me daba por perdido. Ahora sí, ya es con pelea y todo incluido, y con mucho cuidado. Es la única manera en que puedo pelear contra este. ¡Wow! No manches, ya casi no tendría que hacer esa parte. ¡Maldición! ¿Por qué se me olvida que es doble? ¿Y por qué se me olvida descenderle en ese momento? ¡Maldición! 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 Lamentablemente no para esquivar. Oh, no, aquí viene. ¿Alguno más? Enough for me, sé que me quieres. Wow. Toma. Estoy tan cerca y a la vez tan lejos. No. No me la puedo creer. Ya sé que viene. Tengo que admitirlo, sí que tiene habilidad la condenada. No. Toma. Oh, no, no era lo que buscaba. Pero al menos me da un respiro. Ahora sí, eso era lo que buscaba. No. 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 Me lleva. Tiro antes de tiempo. O quizás tiene nada más por el hecho de que yo esté cerca. Buena pregunta. Buena teoría. Lamentablemente no tengo tanto para probar. No. No. No puedo creer que sí haya funcionado eso. No, por lo visto está demasiado elevado en lo que son esos trones. No. 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 No puedo creer que esto sí haya funcionado en el principio, pero no en esa parte. Si recuerdan el nivel 4, todos los que vieron el video del cuarto jefe, creo que ya más o menos tengo mi carta de triunfo. Lamentablemente lo que no quiero confiar demasiado es en eso. No. Uff. 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 Wow. No. No. Un poco. Tiene que ser una trofea de ella. No traves. Espero que esta sea la indicada. Esta tiene que ser la... Es la décima vez que la intento. ¡La décima deez! No, no. Ah, maldición. Esta es la teoría de la que hablaba del jefe del 4. Eso ya sonó con media del chavo en el 8. El jefe del 4. Ah, maldición. Es saltar justamente cuando ambas partes se unen. Pero lamentablemente en la del gato. Estaba completamente fija una parte. No estaba en movimiento. Eso y no me lanzaban unas ondas. En realidad si lo hacían. Uh, 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 uh. Ah, maldición. No me lo puedo creer yo. No me lo puedo creer yo. No. No. Me lo puedo creer como es posible. ¿Cuántas balas tiene? Oh, en verdad tengo que destruir esas cosas. ¿Pero cómo? Espero que esto funcione. No puedo creerlo. Muy bien. Ahora sí. Ya tiene que funcionar esto. Por lo visto si me equivoqué en la parte, tenía una teoría de regresar lo que eran las balas de los drones. Me equivoqué completamente Así que va a ser nada más agotar la energía del jefe Como en el primer, segundo nivel y cualquier nivel del principio Ya intenté regresar las balas pero siempre rebotaban al jefe y estas no les hacían nada Así que esa teoría fue muy mala desde un principio, con lo visto Eso estuvo cerca No manches, no manches No manches, no manches No, no Eso estuvo, no manches No, me lo puedo creer, no me lo puedo creer Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Lo tenía enfrente Lo tenía enfrente Muy bien, ahora ya sé que es nada más agotando la vida del enemigo Uff ¿Cuáles son las chances de que pueda repetir eso? En este momento Creo que son las mismas que cero bajas No, no, no No, ya estuvo Jabali Es decir, si me atacan con toda la onda Luego de seguro son como siete tiros O seis No los conté Allí está la cosa Es una vida más Solo una vida más No, no No puede tener que eso funcionar Se me olvidaba que eso iba a pasar No Me dio ¿Dónde está? ¡No manches! No puedo creerlo No ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No manches! No Por fin Toma Nada más Nada más Tengo una vida Y muy pocos golpes ¡Ya! ¿Qué? ¿No la maté con eso? Ya Ya, 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 ya ¡Ve, carga, ve, carga! No Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin La pesadilla se ha acabado ¿Ella tiene once? ¿Ella es un once? Eso dice el trofeo Control manual ¿No hay? Pincha conejo violador ¿Por qué no me ayudaste? ¡Pincha conejo violador! ¿Por qué no me ayudaste? Hijo de la grandísima Sí, ya me di cuenta Lamentablemente con todas las chances que tuve, yo diría que una en quince, catorce perdidas para tener al menos una victoria Sí, porque nada más me faltan otros dos para la libertad y no gracias a ti, pinche conejo violador Supongo que aquella es la puerta en la salida, estábamos en aquella esquina ¿Cuáles son las chances de que se aparezca en este borde? No, por lo visto es nada más seguir a la siguiente fase Y en la siguiente fase no sé qué es lo que me puede esperar Supongamos que está igual de difícil que este oponente ¿Cuáles son las probabilidades de que tenga que perderle el mismo número de jugadas? Anda, ¿ya estás en la puerta? Bueno, yo creo que eso va a ser todo por este video Yo fui Jack Orr y la próxima vez les demostraré de lo que estoy hecho Maldito conejo, espero que en el penúltimo, último nivel pueda meterte esta espada por donde más te convenga En serio, maldito hijo de la grandiza